Con el fin de celebrar el cine hecho en Colombia, la Universidad del Magdalena realizó por primera vez la Fiesta del Cine, lo mejor del cine colombiano. Para nosotros siempre son importantes estos espacios de diálogo, donde se pueden hacer y generar reflexiones acerca de todo el tema cinematográfico que se está dando en Colombia. Creamos y creemos en la diferencia desde la escuela y lo celebramos, es valioso. Entonces la Fiesta del Cine nace como una invitación por parte de la universidad a celebrar esta posibilidad que tenemos de crear nuestras realidades a través de las imágenes en movimiento. La actividad que se llevó a cabo en el Auditorio Playa Grande de la institución fue posible gracias a una alianza realizada por el Programa de Cine y Audiovisuales del Alma Mater con Proimágenes en Movimiento Colombia. Durante la jornada se desarrolló la charla TED ¿Cómo fue escribir y producir Somos Calentura? a cargo del productor cinematográfico Steven Grisales. Bueno pues ha sido una experiencia gratificante y también me ha sorprendido porque primero no conocía la universidad y me parece una universidad espectacular, divina. La idea era venir a hablar de Somos Calentura que es una película de las más grandes que se ha hecho en el país y ver que ellos vivieran la experiencia y pudieran charlar con un productor de una película de gran formato para el caso colombiano. En el marco de este espacio se abrió una rueda de negocios y un pitch para los estudiantes del Programa de Cine y Audiovisuales con el fin de que presentaran sus trabajos y estos pudieran obtener incentivos para sus producciones. Maravilloso poder contar con este tipo de eventos porque la situación del cine colombiano y sobre todo aquí en la costa merece que se fomente este tipo de actividades para alimentarnos más, para crear una comunidad. Muy agradecidos por estas oportunidades que nos da la universidad y por estos espacios pues es como una oportunidad para mostrar nuestro proyecto, nuestros talentos. Es importante señalar que con este tipo de espacios Unimagdalena siembra sentido de pertenencia y apropiación, todo ello como parte del Plan de Gobierno 2016-2020 por una universidad más incluyente e innovadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!